Recuerda que siempre tendrás tu compañía La mente es tu mejor amiga Tu aliada en todo lo que crees Si no olvides que de ti depende una sonrisa La vida plena se desliza En cuanto la dejes correr Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés brillando No olvides decir que tienes Olvídate de pensamientos que marchitan Procura aquellos que palpitan Que te permitan florecer Recuerda que vivir es una maravilla Te quiero tanto mi maría Mereces todo lo que quieres ser Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá No te olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerá No te olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín